¿Qué pasa si queremos decir estoy muy molesto en inglés? Lo primero que quiero que sepas es que hay muchas palabras para decir estoy molesto en inglés. Una de ellas es I'm very annoyed. I am very annoyed. No te confundas con annoying, que annoying es algo que es molesto. This is very annoying. Pero para decir que yo estoy molesto, debo decir annoyed, con ese ed al final, como si fuera en pasado. Si no entiendes esto, te voy a dejar por acá arriba la diferencia en los adjetivos entre ing y ed. Otra forma de decir estoy muy molesto es I am bothered. I am bothered. La palabra bother, que no la confundas con brother, la palabra bother quiere decir molestar. Como por ejemplo, stop bothering me. Pero también puedo decirlo para representar que yo estoy algo molesto. Con I am bothered today. Otra forma muy popular es I am very disturbed. I am very disturbed. ¿Qué quiere decir que algo me tiene incómodo y molesto? Por ejemplo, un ruido en específico. Por ejemplo, un ruido en específico. Oh, man, I'm very disturbed. Otra que se parece mucho a la que tenemos en español es I am exasperated. I am exasperated. En ese caso sería como exasperado en español. Una palabra que aprendí hasta hace poco es I am very vexed. La palabra original es vexed. ¿Qué quiere decir molesto? Como mi bebé. Espero que nada los ponga muy molestos y les quede muy claro estas palabras. I'll see you later, my friends. ¡Gracias!